Que le encanta la sopa de base, dice la, 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 la rochita, ma. Esa ver, que le encanta todo. Somos seis mil, bravos, six thousand people. ¡Un aplauso, un grito! Estamos en Instagram, ma. En Facebook llegaste a diez mil hace rato, ma. ¿Qué opinan? Facebook es para adultos, ¿verdad? A ver, Facebook. Facebook es para señor, dice este, que el Facebook, no, el Facebook es para jóvenes como yo. Para señores, mi abuelita luce. ¿Así de cebolla o más? A ver, no, pues me da que falta un poquito más, ma. Ah, sí, es más, no se apesta la boca. Está bien, no importa, es domingo. Es domingo, a cabo, el Adrián está bien lejos, está en Miami, ahí mira que un baile. Está bailando en una bailarina. No, 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 no. Sí, que cuando están embarazadas es cuando más, eh, cuando nazca Dalet, me va a hacer así, me va a hacer así, y luego así, Dalet, ¿qué traes? Para que veas, papi, lo que yo sentía cuando estabas en la panza. ¡Lerry! 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 ¡Ay, Larry! ¡Lerry, Larry, Larry! Así me hace Dalet, ay, no mames. Ay, qué bármelo. Bueno, no sé, voy a me toque concentrar porque tiene que...